Hola, soy Rebeca de Alba, fundadora, presidenta y directora de Fundación Rebeca de Alba Asociación Civil. La fundación está aquí hoy presente, nos sentimos honradas, felices de tener esta enorme oportunidad de poder ver en nuestro país lo que yo he visto hasta ahorita en otros países y en otros hospitales, el mejor hospital, el Hospital Ito aquí en Querétaro. Y entras aquí con la emoción de conocerlo y a descubrir, a descubrir esta joya de hospital, este Ito que me lo imaginaba increíble pero no de esta forma y lo que hace que el hospital sea grandioso, más allá de que tiene instalaciones de primer mundo con la tecnología más avanzada, es el trato humano y la integración de la familia. Los papás siempre están junto a su hijo o hija, no siento que estoy en un hospital, siento que estoy en una casa, esto está lleno de color, de vida, de luz. Yo los invito porque eso pasa en Teletón, eso pasa en Los Crits y eso pasa en Ito. Eso es lo que a mí me tiene fascinada el día de hoy de esta visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!